hoy vamos a analizar las distribuciones en la corporación es forma 11 20 es nosotros tenemos el caón en el caón o simplemente recibimos lo que es el profe suponiendo que esta empresa para este socio ganó 50 mil dólares eso es lo que me están entregando como sería la forma 1040 en este caso la forma 1040 del socio va a tener su compensación razonable que son 50 mil dólares y pagará sobre el ingreso ordinario 50 mil dólares esto solamente está sujeto a impuestos federales ahora esta misma cantidad de los 50 mil dólares está sujeto al descuento de el 20% menos del 20% del qb y qualified business income deduction 20% si nosotros no tenemos distribuciones no tenemos nada más en el anexo k así nuestra 10 40 va a estar 100 mil dólares sujeta a un impuesto de acuerdo a la deducción estándar y menos el qb y por el resto vamos a pagar federal tax aquí como nosotros ya hemos pagado el payroll tax la mitad y la otra mitad y ya pagó el empleador no tenemos que pagar nada más ahora vamos al siguiente año al año en curso al año en curso en este año tenemos un ingreso ordinario de la ganancia de 100 mil dólares 100 mil dólares y para hacer lo mismo en la forma 10 40 tenemos nuestra w2 que es de 50 mil dólares más más los 100 mil dólares que vienen del caón vamos a pagar impuestos sobre 150 mil dólares menos la deducción estándar y menos el qb y porque sobre los 50 mil dólares perdón sobre los 100 mil dólares calificamos para el qb y para la deducción del 20 por ciento ahora cuál es nuestra utilidad acumulada nuestro utilidad retenida return earnings la utilidad acumulada es de 50 mil dólares porque no hemos hecho el año anterior porque no hemos hecho el año anterior ninguna distribución se ha quedado como utilidad acumulada en este año antes de hacer ninguna distribución tenemos una utilidad acumulada de 50 mil dólares del año 1 y de 100 mil dólares del año en curso del año 22 hasta diciembre 31 yo puedo tener un cheque de 150 mil dólares por supuesto si es que esto no trae un desequilibrio económico a la empresa pero si es que yo retiro retiro 100 mil dólares me van a quedar 50 mil de acumulada o si retiro 120 mil dólares me va a quedar la diferencia ahora estoy pagando impuestos sobre 150 mil si es que yo he retirado esto cuánto tengo en mis arcas cuánto voy a declarar en mi forma 10 40 150 mil pero voy a tener en total 200 mil dólares ¿por qué? porque estos 200 mil dólares provienen con una utilidad acumulada de 50 del año anterior más 50 de mi W2 y más 100 de la ganancia de este año esos 50 mil no pagan impuestos porque ya pagaron en el año anterior nosotros tenemos que tomar en cuenta que esas distribuciones vienen y se hacen libres de impuestos no le vamos a decir al cliente que porque que está cometiendo un fraude no hay fraude es que recibe su dinero y este dinero es porque tuvo una utilidad retenida la utilidad retenida en la 11 20 ese puede estar creciendo habría que capitalizar pero la capitalización viene después de hacer el pago y hacer la declaración de impuestos de la utilidad recibida este dinero cuando vienen de distribuciones de utilidad retenida no es tributable porque usted ya el año anterior ha ido pagando si es que preferimos no sacar las distribuciones tuviésemos una utilidad retenida que sumaría 150 mil dólares de los dos años recuerde tenemos que hacer este esquema los shareholder basis no se reportan aquí si es que hay una pérdida vamos a obtener que hacer la 7203 pero en este caso el ejemplo es solamente para las distribuciones en la 11 20 no se pierda nuestros videos recuerde que todas estas clases las tendremos en nuestros seminarios presenciales a partir de el mes de mayo inscríbase ya muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.